Buenas tardes, amigas, amigos, pues en esta ocasión un programa especial de polémica al otro lado del puente. Y desde luego, en esta ocasión, pues como siempre, mi buen amigo, el profesor Guillermo López Uñiga, maestro, maestro. ¿Cómo están? El gran Ferraúl por ahí, Ferraúl Aguilera, pues también puesto, presto y dispuesto a llevar a cabo una entrevista con un invitado especial, amigas, amigos. Y, pues mi presentación necesita, hombre, ya ustedes lo están viendo de quién se trata. Ahorita trae su cubrebocas, le vamos a pedir. Ahí están, y les decía que mi presentación necesita mi, 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 presidente municipal, el doctor Juan José García López. Y el mi, 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 porque esa es la realidad, amigas, amigos, el señor es el presidente municipal de todas, todos, las, los puentes. Así de sencillo, por disposición constitucional. Y además, porque el electorado, a través de su voto, le confirió esa representación que, por primera vez en la historia del municipio de Pérgamo, hay un presidente municipal de seis años. Lo que la ley llama un presidente de continuidad. Doctor Juan José García López, bienvenido a este foro. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, este, gracias, licenciado, gracias, maestro, a Luis Raúl. Bueno, primero, un gusto saludarlos a ustedes, ¿eh? Agradecerles la oportunidad que me dan de estar con ustedes y con todos su auditorio. Así es de que también saludarlos a su auditorio, un gusto estar con ustedes. Estamos al final de un periodo y hoy me decía, hoy las personas que vi temprano, algunas personas conocidas que me dicen, oye, ¿cómo sientes la nostalgia porque ya te vas? Y le digo, fíjate que me entra nostalgia cuando las personas conocidas llegan y me dicen, vengo a saludarte, vengo a darte las gracias, vengo a desearte lo mejor, que te vaya muy bien en lo que hagas. Y es cuando entra la nostalgia, ¿no? Porque todos estos últimos días, pues, he tenido la oportunidad de recibir esas muestras de cariño y aprecio de muchísimos ciudadanos. Así es de que me vamos a saludarlos el día de hoy a todos. No, gracias, gracias. Doctor, si cuando andamos a veces por ahí de novios, nos corta la muchacha, nos entra la nostalgia. Con más ganas, amigas, amigos, cuando se ha llevado a cabo la representación oficial de un gran municipio como lo es mi querido Pénjamo, que pese de a quien le pese, Pénjamo, Guanajuato, va para arriba. Ya ha visto transformado sumamente y en esencia sobre todo, su rostro, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de desenvolverse como sociedad en los últimos seis años. Y esa transformación ahí está palpable en todas las calles de Pénjamo, está palpable en todos los hogares de Pénjamo. De una o de otra forma, hemos sido testigos de esa transformación. Que es lógico, el devenir del tiempo motiva esa transformación y a ese devenir hay que agregarle el ingrediente que le pone el gobierno municipal en turno. Y en esta ocasión, seis años de esfuerzo, seis años de trabajo, seis años de lucha, representados por el doctor Juan José García López. Doctor, en hora buena, nuestro reconocimiento por ese trabajo. Gracias. En Pénjamo se trabajó y se trabajó bien estos seis años. Gracias. Y bueno, ya que me ha dado la oportunidad, yo les digo, cuando les platicaba a los amigos, cuando platicamos cómo me siento, primero les digo que tengo el sentimiento de gratitud. Decirles gracias a todos los ciudadanos, porque definitivamente, tú sabes que esos son cargos de elección popular, que lo tenemos gracias a la confianza de los ciudadanos. Y yo conté con la confianza y cuento con la confianza de los ciudadanos. Un gran número de ciudadanos todavía confían en su servidor. Y bueno, eso es por el motivo que me dieron la oportunidad de ser diputado local, de ser presidente municipal, volverme a elegir. Y el día de 10 de octubre, primeramente Dios se me deja vivir, entregarle a un presidente municipal emanado de mi mismo partido. Quiere decir que seguimos contando con la confianza de un gran número de habitantes, de la mayoría de los habitantes. Entonces, es algo que no tiene precio el decirle a toda la ciudadanía, gracias, estoy muy agradecido y más que nada me siento muy contento también, porque el día de hoy tengo muchísimos amigos, cuento con la amistad, con el apoyo, ese aprecio que me han demostrado un gran número de ciudadanos en todas las colonias y en todas las comunidades. Y eso no hay precio, no hay forma de decirle gracias, solo decirles que donde esté, así esté metido en mi consultorio, así esté sembrando en el campo, pues seguiré trabajando para todos ustedes. Muy bien. Doctor, acaba de pasar hace unos días, en su tercer informe de gobierno, en el cuarto, vimos a muchos ciudadanos, líderes, amigos de todos los municipios, de los municipios aledaños aquí a Pécamo, pero sobre todo, una personalidad que por su representación, pues significa mucha importancia en sus informes de gobierno y que siempre estuvo aquí presente en nuestro sistema. Me refiero al gobernador Diego Sinoé Rodríguez, quien hizo acto de presencia en este informe y se dudaba de que fueran a venir los compañeros de la prensa, que eran su gente, pero pues sí llegó, pudo platicar de cerca con el gobernador, hay muchos pendientes, ahorita vamos a ir pasándolos uno a uno para que nos digan, pero pendientes buenos para seguir creciendo el municipio de Pécamo. Sí, este, mira, por ejemplo, nosotros dejamos, siempre hemos contado con el apoyo del gobernador y yo te siento la amistad y la presión del gobernador, pero también siempre le he reclamado y siempre he pedido más apoyo porque es normal, el ciudadano viene y me pide a mi presidente y yo tengo que pedirle al gobernador, antes iba a la Cámara de Presupuestos, a la Comisión de Presupuestos, al Congreso de la Unión, a pedir dinero, iba a Hacienda, andaba en México gestionando, hoy en estos tres años no nos dieron la oportunidad y al único que tengo para solicitar recursos es al gobernador, hemos contado con el apoyo, yo siempre le he dicho que quiero más apoyo e incluso estoy seguro que muy pronto va a iniciar el nuevo presidente con un gran número de obras porque los proyectos que teníamos validados y aprobados los subimos al presupuesto de la deuda y en este nuevo paquete de deuda Benjamín se va a ver beneficiado otra vez con una cantidad buena de recursos de las deudas, como nos hemos visto cada que sale un paquete de deuda, bueno se nos ha dado una cantidad, lo que pasa es que yo estoy así como los niños, si me dan un peso le he pedido dos pesos y eso es lo que pasa ahí, pero siempre nos juntamos al apoyo de los otros. Doctor, ¿cuál es la proyección que se tenía estos tres años que se trabajó con el gobernador? ¿Cuál es lo que se proyecta para más adelante? ¿La visión que se tiene para el gobierno? Me cuento también del billete. Con el gobernador, él nos ha apoyado para mejorar la infraestructura, hemos visto desde la infraestructura educativa, sabemos que lo único que va a sacar a un pueblo, ya hablamos de un pueblo México, el pueblo de México, un país pues es de educación, y vemos la inversión, porque cuando vemos, si hablamos de pobreza y empezamos a analizar el problema de la pobreza, vamos a llegar al origen de la educación, y si vemos la violencia y la delincuencia, vamos a llegar otra vez a la educación, y la única forma de sacar un pueblo, un país adelante, es por medio de la educación, y vemos la cantidad de recursos que se le han invertido a Pénjamo en educación. Y así, sin temor a equivocarme, y lo podemos ir detallando, en educación en los seis años, por lo menos traemos una inversión de alrededor de 600 millones de pesos. En las universidades y en el número de escuelas que se nos han construido, completamente nuevas, hay comunidades rurales que tienen preescolares, que tienen primarias, que tienen secundarias, primarias mucho mejores que cualquier primaria o preescolar privado, bien equipadas en las construcciones de primer mundo. Así tenemos primarias que ponen en vergüenza a cualquier primaria privada. Entonces, yo creo que esa inversión cuenta bastante, primero en infraestructura educativa, que se le ha invertido una cantidad muy considerable, pero también, así como se le ha invertido en educación, por ejemplo, en salud, se ha venido, son cosas que no se... Ustedes también ya lo ven un poquito. Fíjense ustedes, amigas, amigos, y nos consta, comprobado, y ustedes lo pueden confirmar en los muros electrónicos de cualquiera de nuestros seres. Tres lentes de Camus, Panoram, Marquinhos y Oeste. Les dimos cuenta en su momento de cómo el doctor estuvo presente en un sinnúmero de obras pendientes a implementar y mejorar la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y doctor, quiero decirle que puede percibir el montón de muchachitos que van a tener aquí, aquí en su mentecita, bien grabado, el momento en que Juan José García López fue y les entregó su escuela totalmente protegida con barras perimetrales, sus escuelas con comedores, un sinnúmero de obras a mí, a los que quedan doctor, grabados y la mente de los comedores, los desalienadores, las canchas techadas, las barras perimetrales, los módulos de baños, las aulas completamente reanudadas, sí, como la educación se ha invertido bastante y en salud, bueno, tú sabes que tenemos 35 centros de salud, más el CESA, el Centro de Salud con Servicios Ampliados, más el Hospital Regional, tenemos una infraestructura muy grande en salud y es trabajar de la mano con el sector salud para mejorar el cuidado de la salud y además aquí uno de sus centros de salud Corralejo, bueno, tú sabes que ha cumplido con la norma que se ha certificado y son de los primeros certificados en todo el estado en el que tenemos el Centro de Salud de Corralejo y del Mar. Yo recuerdo amigas y amigos en el año del 2015, los primeros meses de gobierno del doctor, le tocó por ahí la cuestión del centro de salud de la comunidad de la estación de Corralejo, perdón, de la estación de Péjano, podemos decir ya colonia o de la estación de la misma parte prácticamente de lo que es la cabecera municipal. Llegamos por ahí a cumplir el evento, nos percatamos de que inclusive no se podía ni ingresar al centro de salud lodo por todos lados, hoy vayan ustedes y el rostro de ese centro de salud es diferente. Muchas veces iguales, tenemos por ejemplo el acceso al centro de salud de la línea de Barajas, se trató de privilegiar esa parte, tenemos que mejorar los accesos, lo mismo al centro de salud porque ahí todos acudimos cuando a veces privilegiamos el acceso a los preescolares o a las escuelas porque ahí todos lo mejoramos y otra parte que también se le dio un avance muy grande es en carreteras y caminos a pesar de que hoy ahorita igual todos me señalan el número de baches en algunas carreteras y digo en algunas porque otras tenemos completamente no necesitas impecables en algunas carreteras los baches sí porque fue un año que llovió mucho y afortunadamente cuando llueve mucho nos va muy bien en el campo pero nos causa algunos daños en algunos caminos en algunas carreteras en algunas calles nos generan los baches que los tendremos que ir tapando conforme nos vaya dando tiempo el clima pero en infraestructura en carreteras podemos enumerar esas carreteras que durante años fíjate esta comunidad es que era un logazal difícil salir delicio de acceso se reviene a la memoria comunidades pequeñas que a lo mejor hasta poca gente sabe dónde está por ejemplo San Rafael de la Maraña mitad de Noria el salitrillo a salir a la que va la estrella de la jamacua bueno pues esa parte de ese circuito ahí lo asfaltamos hoy tenemos una carretera donde tienen garantizado el acceso eso no son comunidades muy grandes pero tienen garantizado y el acceso todos los días del año y le digo que son comunidades que hasta poca gente a lo mejor sabe dónde está mitad de Noria o el salitrillo y son vejameses o sea son vejameses ¿no? comunidades muy alejadas San Francisco del Rizo incluso para los que no tienen idea de dónde está bueno pues está pegada en la esquina con Michoacán y Jalisco allá en esa esquina de allá está San Francisco del Rizo ahí existió algún día una hidroeléctrica donde se generaba energía eléctrica con el caudal del río Lerma están los vestigios ahí todavía y el día de hoy todas estas comunidades este claro que les queda muy cerquita Jalisco y Michoacán pero hoy tienen una carretera de primer mundo pedazos tramos de carretera los tienen en piedra ahogada con cemento ¿sí? y otros tramos en asfalto y históricamente nunca se les ha hecho una de esas carreteras hoy están las comunidades el Guayabo de Luis otra comunidad muy alejada donde hay empresas muy prósperas que generan cientos de empleos y también es otra esquina allá pegados a Jalisco ahí cruzamos sigamos a Jalisco cruzamos un arroyo y estamos en desbollado Jalisco ya incluso allá toda esa zona son otros obispos los obispos de Jalisco porque ya lo dijiste que tenemos tres obispos de Michoacán de Jalisco y aquí obviamente nuevecita como también en otras carreteras que se destruyeron el día de ayer entregaba una carretera que es muy solicitada de cruces de rojas a cerritos blancos ayer le entregamos una carretera muy nueva pero hicimos nueva también la carretera de la estancia al puente enumaral está completamente nueva pero tengo una carretera que se acabó en esa zona corrales de rabago al puente enumaral bueno desafortunadamente así es esto construimos hacemos algo nuevo pero se nos deteriora algo que en otra etapa y en otra administración pues tendrán que hacerla porque las carreteras pues no son para toda la vida que decía antes por ahí así es un poquito por ahí de Guasa yo recuerdo decía José Raya no hizo nada por el pueblo José Raya benefició allá a la gente de las rocherías aquí en el pueblo no hizo nada los inconformes de siempre si recordamos esa administración de José Raya José Raya fue el iniciador del urbanismo aquí en Pecan ¿de qué manera? el saneamiento del río Huásca los que tenemos ya a cierta edad pues recordamos cómo era el río Huásca llegó el movimiento de José Raya y pum pum rápido pavimentaron toda esa zona hasta lo que era el puente el puente viejo luego el cierre por aquí ya la circulación del camino a la María Gallaga entre muchas otras cosas con esas dos acciones que menciono se demuestra que en aquel tiempo José Raya sí hizo algo entonces en el caso del doctor lógico los inconformes tenemos calles pavimentadas en la colonia magisterial ahí están las calles pavimentadas dos calles pavimentadas pavimentamos la calle también ahí este que va este frente al templo del Carmen esta calle también nosotros la pavimentamos la pavimentamos la pavimentamos pavimentamos una parte de la 15 de septiembre también está en esa como se llama 15 de mayo para hacer ese circuito también en aquella zona la pavimentamos en la colonia corral de piedra pavimentamos tres calles allí en esa colonia en este acá arriba en la San Miguel bueno ahí plantamos desde la primera de mayo la San Diego la Manzanita la Elisa la Argentina la Pénjamo ahí están las calles pavimentadas se le puso el agua ay hombre 30 a 40 años pidiendo el agua el guayabo de Estrada y mira con muy poquito dinero se le puso el agua y hoy tienen agua potable ya en el guayabo de Estrada pero así como se puso el agua allí bueno aquí arribita este de Villanueva ahí está un tanque de 500 mil litros una inversión muy grande pero la red de agua llega hasta la cortina de la presa la hombre que cree ayer fui precisamente a los citas de Villanueva y sale por ahí doña Estel doña Estel Enríquez me dice como ven el presidente nos echó llenando la mano y no pues si doña Estel ahora si ya no navega por agua pero también hicimos las cosas de la ley pero ahora vamos a ir a verlo a ver si alcanza todavía a echarnos el tren estamos trabajando en ese proyecto es lo que decimos tenemos una necesidad en la colonia Miguel Hidal allá de aquel lado de la carretera bueno tuvimos la oportunidad para inventar una calle terminar toda la red eléctrica y hacer unas ampliaciones de agua potable que le falta a esa colonia y si le falta como nos falten muchas colores pero también por ejemplo la calle Manuel Doblada la obra máxima de Juan José aquí en la carretera municipal es la primera calle con concreto armado para un trámite pasado con un drenaje pluvial pero se hizo el circuito porque se hizo la mano doblada y se hizo la corraleta ahí está esa parte y ese pedacito ahí hablas que la inversión ahí fue arriba de los 26 millones de pesos en estos dos planos de calle fíjense que alguien criticaba por ahí que Juan José García López había sido omiso en sacar la colocación de la calle Manuel Doblada hasta el tronque con la carretera federal 1103 y que ahí en ese tronque ahí donde venden autopartes pues que ahí se formaban unos bachazotes y que con motivo del tercer informe le habían echado pierdita bueno hay una situación tiene cierto es una salida rápida hacia lo que es la federal pero también se puede salir por la calle corralero lo que dice el doctor es un circuito aproximadamente doctor yo no tengo el dato preciso la calle Manuel Doblada inicia su urbanización por ahí en el tronque casi por lo que es la calle Zaragoza en la zona centro y termina hasta lo que es la ciudad de Porta hasta la ciudad de Porta ¿cuántos metros se dan? no tengo bien los metros pero la inversión ahí fue casi de 20 millones de pesos es mucho y lo ancho de la calle y la cantidad concreto que tiene más lo armado que va porque se lleva a cero también a esa calle y el drenaje pluvial que lleve a cualquiera de nosotros vamos el día que hay una tormenta y vamos esa calle amplia el caudal que traía antes y hay energía también hay costes de los sin cables y se puso y se puso el alumbrado público también en esa calle y se hizo la corralejo para hacer el circuito y se escogió la corralejo porque la corralejo me sirve de salida para ir a la piedad o ir a ir a cuarto porque si salgo por la corralejo bueno pues ahí mismo salgo para la piedad o me meto por el puente y salgo a ir a cuarto por eso es que en lugar de terminar aquel tramo decidimos hacer la corralejo porque aquella solo no servía para la salida y este nos da las dos opciones de salir y tienes que ver cuando hay poco dinero como lo optimizas más servido a mi amigo que me hacía esa observación sabes cual tramo también de calle fue muy no fue tan costoso la inversión en la colonia los conejitos a un lado donde está la casera ese tramo lo pegamos al camino que va aquí en las negras ahí hubo muchísimas madres de familia como acá están las primarias y el preescolar que ahí se cayeron y desquieran un reclamo de las señoras mire a mi no me hago otra obra nomás a la mesa calle porque ya me he fracturado se me ha torcido el tobillo me ha caído de la moto y el montón de quejas de esa calle el día de hoy ahí está una salida rápida también para salir a este acceso pues amigos amigas están ustedes escuchando algunas de las obras que está dejando el presidente municipal aún actual el doctor José García López pero déjeme comentarles y decirles que no únicamente se ha trabajado en la cuestión de la infraestructura y de la mejora en obras públicas nosotros vamos a platicar con el doctor los pendientes que hay pero también hay que manejar y decir que las dos administraciones del doctor que tenemos hoy de invitado de honor aquí con nosotros ha trabajado mucho en la cuestión humana en la cuestión de la calidad de las personas ¿por qué? porque se ha mejorado y se ha hecho programas de prevención para la delincuencia programas de adultos mayores los viajes al extranjero para los estudiantes apoyos para comerciantes ¿qué más vamos a decir? pues mejor que pero es más importante la persona y fíjense que dentro de los programas sociales fuimos el único municipio que viene en todo el estado por ejemplo en lograr colocar 10 mil termos solares 10 mil calentadores solares se colocaron y son 10 mil familias que dejaron de gastar por lo menos 8 mil pesos por año en gas el EP para calentar el agua ¿qué representa un calentador solar? pues representa salud porque tengo el agua calentita las 24 horas salud y comodidad representa disminuir la contaminación al medio ambiente hoy que hablamos del cambio climático bueno pues ¿cuántas toneladas de gas el EP han dejado de tener combustión porque ahora ya usamos los rayos que son para calentar el agua pero también representa esa economía porque hoy lo que gastaban en gas lo pueden gastar en alimentación en medicamentos en ropa entonces es un programa que hoy le colocamos en termos solares y a la media y el día de hoy se ve beneficiados por lo menos 700 familias son 750 obras 750 familias que en esta ocasión ya no pasaron y ya tuvieron una casa una casa digna para estar ahí una recámara una cocina un techo bueno pues ahí está como directamente se llega a aquella familia en becas tratamos de apoyar el problema el problema que nosotros empeñamos que tenemos una escolaridad muy baja en promedio tenemos 6 7 años de escolaridad y yo lo he dicho cuando voy a las comunidades y cuando iba a las comunidades decía yo me preocupaba mucho cuando iba a las escuelas con los padres de familia les decía fíjense bien si sus hijos solo estudian 6 o 7 años de escuela van a llegar a la edad única 28 o 20 años van a ir a trabajar y solo van a poder tener un ingreso de mil mil 500 pesos por semana se van a casar y con 4 o 6 mil pesos vamos a hacer el mismo círculo vicioso van a tener que sacar a sus hijos de la escuela para ponernos a trabajar necesitamos que sus hijos ganen más y para que sus hijos ganen más tienen que tener por lo menos 12 años de escolaridad porque alguien que tiene 12 años terminó la media superior y maneja todos los programas básicos de una computadora y alguien que maneja los programas básicos de una computadora pues tiene oportunidad de ganar 2 mil 500 3 mil o 4 mil pesos por semana y no es lo mismo ganarme 4 mil 6 mil pesos al mes que ganarme 12, 14 mil pesos al mes ya con 12, 14 mil pesos al mes puedo vivir decorosamente ya puedo vivir decorosamente entonces por eso era la motivación de hablar con los padres de familia que hicimos dar becas a sexto de primaria y secundaria precisamente para tratar de que aumente el de años de escolaridad de escolaridad eso es lo que buscamos por ahí y también buscamos apoyar a mucha gente le dimos miles de pares de tenis deportivos como miles de pares de zapatos miles de mochilas pues para tratar de ayudarles un poco con los gastos a los padres de familia porque sabemos que la situación es muy difícil pero lo principal en esa parte yo y todavía la oportunidad de ustedes le hago el mismo llamado a todos los padres de familia todos de habermos de hacer ese esfuerzo el que no tenga los recursos por buscar la beca pero que nuestros hijos vayan más años a la escuela es la única forma de sacarlos adelante y además es la mejor inversión yo este mi padre nosotros fuimos y yo siempre poco de ejemplo yo o poco de ejemplo a mi familia no este mi padre no fue ni un año a la escuela todos los que conocieron aquí hay gente que conoció a mi papá y saben que él no fue ni un solo año a la primaria aprendió a leer y escribir en la vida la que más estudió fue mi mamá y fue al tercer año de primaria el suelo del anhelo de ellos era mandarnos a una universidad hicieron un esfuerzo muy grande yo nunca venido bien a mi mamá con zapatillas y bien vestida porque siempre prefirió invertir y trabajar para mandarnos hoy a nosotros a una universidad bueno yo les pido a todos los padres que hagamos ese esfuerzo que mandemos a nuestros hijos a la escuela porque siempre decía mi papá mira mi papá le comentaba él tenía amigos que decían voy a trabajar para dejarle una casa a cada uno de mis hijos y decía mi papá es que yo no quiero dejar una casa a cada uno de mis hijos yo quiero que cada uno de mis hijos tenga su carrera porque mañana hasta la casa pierden y en cambio con el título toda la vida se va a mantener así quiero yo que todos pensemos eso y que hagamos ese esfuerzo por sacar adelante a nuestros hijos hay una situación pero fíjese que mala persona es el doctor mala persona que es el doctor ya me dejó bien triste a Luis Raúl no le ha contestado su pregunta ¿cuál no? Luis Raúl quiere saber qué proyectos ya integrados le deja la administración pública municipal 2018-2021 a la administración entrante 2021-2024 ya nomás para que ejecute bueno lo que dejamos es un número de proyectos que se ingresaron al presupuesto de la deuda que son calles alrededor de 10-12 calles que se ingresan al presupuesto de la deuda que yo espero y estoy seguro porque vengan en cuenta con el aprecio de nuestro gobernador eso se ingresa al proyecto de deuda en este paquete de deuda pues va a salir y por eso yo siempre he dicho ven y miren siempre el que viene en todo el que viene es mejor que el que se va entonces yo estoy seguro que Goyo va a ser un excelente presidente y que va a ser mucho mejor presidente nos gustaría que precisara que es presupuesto de la deuda porque ya el auditorio está pensando ay canillo doctor ya nos va a dejar todos el deuda no el gobierno del estado a ver nuestro presidente de la república don Andrés Manuel López Obrador les ha recortado a algunos estados como a los municipios nos ha dado menos dinero y eso ha disminuido el desarrollo de los estados en los municipios Guanajuato es un estado con una solvencia económica y el gobernador le pide al congreso del estado que le apruebe un crédito de 5 mil millones de pesos posteriormente le pide la aprobación porque tiene la capacidad de contraer otro crédito de 5 mil millones de pesos y de esos 10 mil millones de pesos es como el gobernador nos ha dado a los presidentes o nos ha dado a los municipios para que la obra y el crecimiento de nuestros municipios no se detenga y miren a veces nos acostumbramos a vivir en un municipio pero cuando nos comparamos dicen que no es malo esto puedo decir que nos comparemos con otros municipios pero cuando nos comparamos con otros municipios de Michoacán ellos mismos los maestros que laboran acá en el lado de Guanajuato dicen mira venirme acá a Pécano es llegar a otro mundo por el camino por las carreteras por las escuelas es más hasta por el pago oportuno hombre aquí en Guanajuato les paga oportunamente a los maestros de veras de veras entonces yo digo mal porque no debo compararme con otros pero cuando vemos esa parte Guanajuato no ha tenido su desarrollo gracias a ese proyecto de deuda y cuando yo digo el proyecto de deuda es precisamente a esa deuda del paquete que va a solicitar el gobernador no es una deuda del municipio el gobernador pide la deuda ahí lo metemos nosotros y ya eso sirve para respaldar la deuda porque se va a invertir el dinero parte de esa deuda se va a invertir en Pécano y cuando hablamos de deuda no es una deuda del municipio es una deuda que el gobernador contrae pero es para compensar fíjate bien esos 10 mil millones es para compensar los 27 mil 27 mil millones que nos ha quitado el gobierno de la república don Andrés Manuel a 44 mucho dinero doctor por eso estaba hablando de de la cuestión de la educación hay un detalle por ahí que no quiero dejar pasar y es que estudiantes del municipio aquí de Perno en dos años consecutivos ganaron concursos de robótica y son de la comunidad fueron a Chacay fueron a China uno está en la comunidad estrella uno es de este de la común de la una larga de la colonia otro es de la colonia indenco y de la estrella estos tres niños juancitos ahorita están estudiando en el CECITE aquí en Pénjamo se les da una beca un reconocimiento yo creo que ahí debe ser un reconocimiento a los padres de familia la dedicación de los padres de familia porque tú sabes que el hijo es algo que me desarrollo y si lo sueltas se te pierde entonces ahí hay los padres pero además que vienen son familias muy humildes pero con ese deseo de superación aunque ahorita mi presidente de la república decía que no son mexicanos porque aspiran pero ellos aspiran a que sus hijos andan adelante entonces primero reconocer a sus padres de familia segundo el maestro es el trabajo continuo con ellos y ellos mismos su capacidad pero yo siempre he dicho que en Pénjamo tenemos los mejores maestros miren así como fueron estos niños a robótica allá a Chacaychina y se trajeron en un tercer lugar y son jovencitos adolescentes de 14 años cuando fueron en China bueno pues este cuando hay competencias olimpiadas en matemáticas miren Pénjamo traemos de los mejores lugares en cualquier evaluación la misma prueba enlace en cualquier evaluación nuestros niños siempre andan en los primeros lugares y es gracias a qué bueno pues a padres de familia dedicados a sus hijos y a esos buenos maestros que tenemos entonces yo digo que en educación miren nosotros no estamos mal y de veras yo me acuerdo yo iba y siempre recicando mis historias yo iba de una prepa yo estudié en mi primaria este secundaria preparatoria aquí en mi pueblo eh y en la pública este y me fui un día a la universidad a Guadalajara y a la hora que me comparaba con los demás ay los que iban de escuelas de renombres privadas entonces yo me veía que ni se habían tanto como nosotros en Pénjamo entonces no nosotros en educación en Pénjamo siempre hemos tenido muy buen nivel claro que sí hay un pendiente que me calcula la gente de Santana que lo preguntar eso lo voy a sí claro qué va qué va a pasar o en qué va a quedar en la planta de tratamiento de la colonia de Santana en dónde quedó este proyecto con su administración doctor y qué va a pasar con la siguiente administración para terminar esta planta de tratamiento tú recordarás que en una ocasión participamos el presidente municipal de la piedad el ingeniero Estrada el ingeniero Estrada el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez y tu servidor participamos en la inauguración del puente Rogelio García Castillo y en esa ocasión yo les planteé a ellos la necesidad yo necesitaba pedirle al gobernador de esos eventos y le pedí al gobernador el apoyo para construir esa planta una planta que tenía un presupuesto muy chiquita la planta pero con un presupuesto muy grande por los colectores para adoptar toda el agua que andaba alrededor de los 100 millones de pesos y el compromiso ese día con los gobernadores fue a ver presidente municipal hace el proyecto y nosotros gestionamos la lana el proyecto está hecho de la planta para que todos sepamos a ver el proyecto está hecho está validado hay una copia aquí en obras públicas está en la comisión estatal del agua ese proyecto el proyecto de la planta está completamente terminado falta liberar el derecho del bien por donde van a pasar todos los colectores y falta un levantamiento que hay que hacer ahí para una etapa pero ¿qué fue lo que pasó? que llega nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le quita el dinero a la Comisión Nacional del Agua y ya no hay dinero ¿cómo construimos la planta de tratamientos de agua de aquí de Péngamo? yo les decía que en ese mismo esquema lo construyeron como 20 millones puso el municipio porque a veces dicen no es una obra federal no es cierto sí es federal pero Péngamo le dio sus 20 millones a esa planta el gobierno del estado le puso 20 millones y la federación le puso 60 millones a los 100 millones entonces yo les decía en ese mismo esquema vamos a construir la planta de Santana el 20% del municipio el 20% del estado y la 60% de la federación al final la federación nunca tuvo su parte entonces no se pudo construir ¿qué vamos a hacer ahorita? ya estuvieron trasnotados y los de Santana ya observaron ya lo notaron se está interviniendo el revolveo que estamos ahí para en dos etapas y tratar un porcentaje de agua entonces ahí ya se está tratando el agua doctor y se hablaba de que había un proyecto para una segunda como desarrollo de Péngamo que estaba en un centro comercial se estaba planteando ¿qué tal siempre es eso? que hayan los empresarios de la piedad que quieran invertir para un centro comercial aquí siempre fíjate que estuvimos a punto así si la pandemia no hubiera llegado a México en el mes de marzo hubiera llegado en mayo habíamos concretado la inversión de un centro comercial donde iba a ser una coinversión de empresarios de Péngamo con empresarios de otra de otra parte del estado ¿qué es lo que pasa? se gestiona se hacen las reuniones se ven los terrenos se trabaja se avanza bastante pero pues llega la pandemia y como llegó la pandemia limitó muchísimas inversiones y bueno todavía hasta ahorita sabemos que la pandemia continúa sigue causando muertes a momento en el número de contagios sigue muy limitado los mismos centros comerciales nosotros vimos cuántos locales se cerraron en centros comerciales ya habían acreditado entonces ningún empresario se atrevió a invertir y sin poder abrir esos locales entonces sí estuvimos a días de haber completado ¿qué fue lo que paró ese proyecto? pues la pandemia ya con la pandemia ya no pudimos completar ¿y para qué se estaban orientando? ¿para qué zona? ¿para para él? ¿correr de piedra? ¿correr de piedra? no iba a ser aquí en la calle Morelos al final con la carretera el libramiento de la carretera iba a ser en esos terceros es donde iba a ser el proyecto del centro comercial y ya estaba estábamos sanada ahí ya de haberlo concretado pero mira la pandemia y la pandemia pues los padrón no hubo a todos ¿y de la feria no para el terreno que se compró ya está el proyecto y todo para echar a un largo? está el proyecto de la feria hay un no es obviamente el proyecto vamos es un anteproyecto lo que hay siempre buscando tener unos terrenos propios de la feria porque es un reclamo de la ciudadanía la ciudadanía siente que Pénjamo es un municipio muy grande bueno 170 mil porque antes somos un municipio muy grande más grande que algunos municipios aquí vecinos quieren un terreno propio de la feria donde ya no esté el polvaderón el odazal que no hay baños apropiados que no hay nada ya lo reclama la ciudadanía por eso buscamos el adquirir un terreno ahí lo que hay son un poquito más de 30 mil metros para instalar toda la feria es suficiente todo lo que se instala está en un lugar donde se puede ir a pie se puede ir en un vehículo porque no está lejos lo que faltaría es adquirir otra superficie para estacionamiento ahí cerca eso es lo que nos faltaría entrevistamos hablando doctor y ellos comentaban que en su periodo dejó funcionando las albercas pero ya como a este tiempo se mencionaba que ese espacio lo querían hacer como un recinto para una especie de hacer expos o no es para que de la feria no es que queramos hacerlo es que tratamos de invertir esas albercas se calentaba el gas se calentaba el agua fíjate bien que les decía 10 mil termos solares para que ya no gasten gas en calentar el agua para bañarse que usemos los rayos el sol esa alberca imagínate se construyó con calentadores a gas cuánto crees que costaría mantener la temperatura a 21 grados en esa alberca 80 a 100 mil pesos de gas cada mes y cuánto contaminas entonces esa alberca se hizo el proyecto para cambiarle a calentadores solares para esto interviene interviene otras dependencias del estado la revisan y dicen que por las fallas que hubo en la construcción ya no se le puede invertir a esa y no tú sabes que yo puedo decir es que tengo el millón y medio para los termos solares y calentar el agua a los 21 grados pero mi proyecto tendría que ser validado por las por obras públicas del estado y por deportes cuando ellos vienen y revisan la obra dicen no esto está mal desde origen no se puede este construir ya no se le puede invertir a ese dinero y es cuando ahora tenemos que darle otro uso y se le puede dar unos usos muy buenos porque no puede ser un auditorio municipal y puede ser otras obras yo no digo que es un dinero mal invertido no es un dinero que desafortunadamente no lo podemos usar para lo que es porque estaba con la CNP ya no nos permiten mejorar mejorarla ya no permiten que lo inventamos para mejorarla pero si lo podemos utilizar pues porque no otro uso como auditorio como otro uso usted puede bueno pues como ya está integrado ahora es parte de todo un complejo pues en la misma feria ahí se puede desarrollar el un auditorio municipal se puede hacer pues para concluir pues desde luego amigas amigos el gobierno del doctor Juan José García López no fue infalible así como tuvo en su inmensa mayoría y se lo reconozco doctor en su inmensa mayoría muchos éxitos mi reconocimiento aquí va aquí va como uno de los mejores presidentes municipales y aquí va se lo digo de corazón y estoy consciente consciente esencial igual que tuvimos aciertos y también estoy consciente que tuve desaciertos que traté muy bien a algunas personas y algunas no les dediqué el tiempo para tratarlas como las debí de haber tratado porque algunas veces venía saliendo de la presidencia y encontraba aquella persona y le decía es cierto voy a atender porque voy demasiado tarde y que te atienda fulano y a lo mejor se sintieron mal atendidos y bueno pues también es el momento de reconocer aciertos desaciertos y a veces hasta esa desatención y pues es el momento también de pedir una disculpa a la persona que no la haya atendido de la manera correcta pues pedirle esa disculpa al corazón no, no me refiero a esa persona en concreto y soy portavoz doctor de un buen número de ciudadanos ciudadanos comunes y corrientes y desde luego profesionistas del derecho y en concreto una queja tremenda en contra de la dirección de Catastro Municipal que se han tomado atribuciones que no les corresponden doctor basta con una ligera leída a lo que es el código territorial un cuerpo como un tipo de leyes que fue puesto en vigor por ahí en el año del 2013 y vemos que Catastro es una oficina donde da hasta miedo entrar la verdad sea además del maltrato al usuario de que nunca se le resolvió nada en estos tres años se les hizo gastar hasta los meses dineros que no tenía el usuario necesidad de gastar y todo por la ignorancia por la incapacidad para desarrollar la función bueno pues precisamente estos son los desaciertos porque si bien hay una persona mira yo lo que vi cuando me voy a la segunda campaña cuando me voy a la reelección me doy cuenta que yo debo de asumir la responsabilidad de lo que hagan los colaboradores míos en la presidencia y por qué lo debo de asumir la responsabilidad porque orgánicamente el responsable de contratar y de despedir pues soy yo el presidente no solo los seguidores soy yo y si dejé o permití que estuviera una persona que resultó ser un mal servidor pues yo debo de asumir esa responsabilidad porque nadie lo puede despedir ni nadie lo puede contratar solo el presidente entonces el presidente también debe de saber y yo debo de asumir esa responsabilidad tengo un gran número de colaboradores pero si un colaborador trata mal a aquella persona bueno yo debo asumir que este que yo fui responsable porque lo mantuve porque lo mantuve en esa parte también miren si me das tiempo te digo un caso muy dramático que viví en la campaña en una ocasión llegué a una comunidad saludando todo y cuando voy saludando veo una persona ya aislada y este voy y lo saludo y me dice presidente estoy muy molesto contigo y le digo bueno pues cuéntame por qué pues es que estoy muy molesto pero dime por qué no pues quiero que vayas a mi casa para que veas por qué bueno pues vamos y llegamos a su casa y encontramos a la señora a su esposa que no podía caminar porque tuvo una lesión en una rodilla y dejaba platicar por qué estaba molesto conmigo porque la señora no tenía una identificación tuvo un accidente aquí en la cabecera municipal un automóvil la avienta se va de la camioneta que la aventó nunca lo identifican pero la señora la recoge la cruz roja la llevan al hospital para recibir la atención médica ocupa una identificación y como no había identificación no la atienden le queda la lesión de los ligamentos le queda la rodilla sin poder pararse y dice fui a la presidencia presidente a pedir una carta de identidad y tu secretaria me dijo me dijo que no me la podía dar porque no tenía identificación de ella si yo quería identificación de ella porque quería carta de residencia de residencia carta de identidad y bueno sabemos que una carta de identidad era bien sencillo a ver dos testigos de que ella es judana de tal hago la carta y esta persona hubiera recibido la atención y no tendría la rodilla suelta bueno al final me comprometí a apoyarlo por la prótesis ahí para fijar la rodilla que pudiera por lo menos sostenerse para darse entonces tenía razón aquel ciudadano y sentirse ofendido y como algo tan sencillo que podemos resolver fíjate bien queda en un daño permanente en una familia y no es algo que cueste dinero simplemente es algo que podemos hacer con buena disposición y así como es bueno el hecho de irme a la segunda campaña me doy cuenta de cuánto reclamo me hicieron de servidores públicos que los trataban mal y caía la razón que tenían derecho en reclamar del ciudadano a mí a ver pues tienes el que puede contratar o puede despedir pues el presidente así es de que ese reclamo que me hacen todos los abogados pues debo desercarlo que es mío porque yo debería haber despedido a la persona que no la aboraba de manera correcta lamentaba la tristeza llegar a los tribunales ojear un expediente y ver ahí el nombramiento de la señora suscrito por el doctor y suscrito por el secretario ching no se van bueno entonces pues te digo que también debo pedir disculpas de todos esos asientos porque al final son mi responsabilidad nadie podía despedir a un empleado y nadie podía contratar solo el presidente así es de que todo lo que hagan los empleados mal o bien pues es mi responsabilidad pero doctor ahí nosotros sí notamos esa parte que usted quiso encerrar el barco en la cuestión de mejorar la atención por el acte que recibió en las campañas pero también muchos funcionarios tienen la conciencia que a veces el presidente no se da cuenta de todo es que es muy grande no alcanza de ver todo fíjate bien yo les digo que la presidencia a veces encuentras a alguien que dice un tema lo agarras lo ves se mejora pero volteas para otro lado y aquello regresa al mal porque a veces hay funcionarios que tienen esa vocación de servir pero hay funcionarios que ven la presidencia como tener un sueldo un ingreso o creo que le estoy haciendo un favor a la persona que atiendo y definitivamente yo les he dicho siempre yo tuve 170 mil patrones porque son 170 mil ciudadanos y esos 170 mil cualquiera de ellos me puede encontrar en la calle y cuestionarme y yo tengo que responderle porque ellos no me dijeron vete cuando usted es el presidente yo fue el que les dije él me lo podría ser presidente pero doctor nos deja un paquetote nosotros los medios le voy a decir porque deja esta administración con un nivel bueno alto entonces a la próxima administración como usted dice esperamos que como dice sea mejor siempre va a ser mejor el que llega estoy seguro nosotros como medio vamos a estar muy críticos de que estuvimos en su administración viendo que las cosas se mejoraron en el segundo periodo entonces vamos a ser muy críticos todavía más de los funcionarios públicos que vayan a elegir en esta próxima administración yo creo que es la parte de nosotros como funcionar mire fíjese que les digo yo cuando tú como medio o cuando un ciudadano me señala algo me está dando la oportunidad de corregir algo que está mal entonces yo lo primero que debo hacer es escucharlo no defenderme ni justificarme pues qué tal si tiene razón y qué tal si me está dando la llave para mejorar entonces yo tengo que escuchar a todo el ciudadano que me critica a mí no me nunca me han molestado las críticas de los señalamientos yo digo buenos, malos, peor los comentarios que hacen de mi persona yo los tengo que escuchar qué tal si tienen razón pues estamos terminando este programa se fue de verdad muy por ciento aquí con nuestro invitado pero antes de terminar no me gustaría despedir el programa sin tocar un punto muy importante el presidente que se ha vencido hay que corregir corrigió y lo hizo cambiando al director de seguridad pública y dio un giro total de esa dependencia ella no hay ninguna queja del director menos de los elementos de seguridad en ese sentido aparte de todo el armamento el equipamiento que se dio porque siempre fuimos testigos y fuimos invitados de usted a cubrir todos cada uno de los eventos no fue fácil no fue fácil ahorita lo platicamos muy sencillo pero fue fue una cuestión este pues muy muy compleja usted no lo persiguió doctor no lo persiguió porque se no no lo vio estaba una policía así chaparrita poquita chaparrita que yo pero qué brava y qué con pelones ustedes que huevotes qué valor servir para la delicia gracias por haber desecho caso si bueno pues es lo que decimos tenemos que escuchar y más a esta corporación porque yo siempre les he reconocido a ellos que dejan a su familia para venir a cuidarnos a nosotros y sabemos que ser policía es una profesión pero una profesión de alto riesgo por eso es que debemos de escucharlos apoyarlos y tratamos de sentar las bases para cambiar en seguridad pública y el día de hoy yo me siento orgulloso de mis elementos de policía y si me los he presumido de que están entre los mejor evaluados pero de todo el estado y bien si nos midiéramos con la república no andamos mal evaluados en seguridad pública estamos como nuestros maestros están en los mejores niveles también nuestros elementos de seguridad pública están entre los mejores niveles que hay pero se terminaron en ese sentido en esa dependencia yo no en nuestro medio de comunicación en nuestros medios podemos observar que no hay ninguna queja a seguridad pública no y eso y eso me tocó y ahí se lo dejamos detallar a mi orgullo anoche me tocó precisamente un accidente de motocicleta y se te acercan una ciudadana y ahí se recibe en el día y dice a estos policías deberían enseñarles también primeros subsidios y tiene razones a ciudadanas llegaron primero siempre llegan ellos primero por protocolo el policía llega primero y si ve que es segura la zona es cuando llegan las ambulancias las ambulancias están tan inseguridad que llegan hasta cuando ven que alguna no está desguardado si 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 pero ¿cómo se siente ahora lo que son orgulloso o no de los elementos me siento pues me siento contento agradecido para mí fue un honor este hay un honor tan grande haber sido presidente municipal de mi pueblo y más en dos ocasiones y todavía más grande el honor haber contado con la confianza de los ciudadanos y entregarle a un presidente de mi mismo partido así es de que me siento muy contento muy orgulloso tanto de mis maestros de mis elementos de seguridad pública miren del sector salud pues qué decir hombre cómo han estado en esta pandemia en la batalla continua de todo nuestro sector salud entonces claro que todos se hizo un motivo de orgullo y diría que es el motivo de orgullo pues de todos nosotros vengan pues en la tarde va a ser el evento 82 aniversario de cuál 82 aniversario de la fundación del partido acción nacional sí hoy tenemos ese festejo y conmemoración en la tarde los militantes del partido y tenemos esa cita que vamos a tener el día de hoy y esperamos reunirnos ahí pues con todos los militantes que verdad es que mucha emoción por el 2024 y aparte como muchas expectativas buenas para adelante usted cómo lo ve yo creo que como todo nosotros los panistas yo creo que mucha gente lo habrá notado entre nosotros antes de tener las candidaturas nos dividimos nos peleamos nos decimos nuestras verdades pero una vez que ya se ocurrió un candidato pues vamos todos junto al candidato es algo que sabemos hacer los panistas nosotros vamos una vez venga puede haber tres, cuatro, cinco aspirantes y a mí me ha tocado contender en campañas internas y una vez que surge el candidato miren ahí todos nos vamos con el candidato y es algo que tenemos los panistas y que miren muchos de los otros partidos saben y dicen es que esto sabe unirse saben cómo cerrar esas filas y yo creo que eso la ciudadanía lo percibe sabe que entre nosotros nos unimos que trabajamos lo percibe el ciudadano y nos da su confianza entonces yo creo que en Bécamo el día de hoy el partido de acción nacional goza de la confianza de un gran número de ciudadanos y la mejor prueba del refrendo que hubo en estas urnas donde le dieron a los candidatos del pan esa confianza a la diputada federal del distrito siente a la diputada local tanto al presidente municipal electo esa confianza que le dio a la ciudadanía bueno pues definitivamente es por la marca tan verdad porque el ciudadano confía en los militantes del panista entonces que es lo que yo veo que nosotros tenemos que trabajar como siempre ha sido yo dejo de ser presidente pero deberé de seguir trabajando pues para mi partido porque yo me debo a mi partido y así como antes me tocó ser representante de casillas representante general promover el voto pegar calcamonías pues tengo que regresar a lo mismo porque ya ahora hubo muchos otros que lo hicieron por mí ¿cuántos anduvieron pegando lonas calcamonías en mis campañas para que yo llegara? ¿cuántos me cuidaron las casillas? ¿cuántos fueron representantes generales? bueno pues yo hice todo eso hasta representante del instituto electoral fui bueno pues este tengo que regresar a eso pues a trabajar pues para los que siguen adelante de mí pues el tiempo se nos terminó se nos va bien rápido queremos agradecer la presencia del doctor Juan José García López aquí en este programa especial de polémica a los lados del parte pero no sin antes pues agradecerle al doctor todos y cada una de las obras que le estamos recibiendo siempre atendiendo con medios de comunicación las críticas que recibía de nuestro teleauditorio las de nosotros mismos algunos de nosotros y siempre siempre contamos con su presencia y con su atención lo que queremos agradecerle ya sabe que la pregunta de los 64 mil pesos que decían en aquel famoso programa vamos a ver en el 2024 que se viene que lo voy a decir en la boleta el nombre de Juan José García López para algún caso de elección popular esa pregunta vamos a pedir vamos a pedir a Dios vida no hay que pedir a Dios que nos dé vida y segundo que me den la oportunidad de decirle a todo tu auditorio y a ustedes de comunicación decirles gracias gracias de corazón por su aprecio por su amistad y por su confianza que Dios los bendiga a todos pues despedimos doctor déjeme decirle que la unión de periodistas del Bajío de la cual los tres medios formamos parte ha determinado darle una denominación a su gobierno la denominación amigas amigos es la siguiente Juan José García López un gobierno con historia así de sencillo gracias gracias a mis amigos que tengan ustedes una excelente tarde buen provecho saludos